Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que es tu dueño, mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Mi corazoncito es mío, 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 mío Mi corazoncito es mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventuras De aventuras Give us a crap K.O.E. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que en mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío Hey No le digas a nadie Henry Salón es mi corazón Mío ¿Ok? Let me find out Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, mío, mío Solo mío, ay mío, ay mío Mío, 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 mío Ay mío, 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 mío Ay mío, mío, mío Te hago una cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novel Nuestra historia la más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar del público Voy a contar la historia De un gran amor Hace un año que rompimos Como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa Para intentar volar No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Hoy vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te amo como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño aquel domingo No dimos el primer besito Hizo un pacto de palabras Yo te amo Tú me amas Y aquí viene el fin del mundo Y la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre rebuscando ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudias tu cuerpo En el baño, piso cuatro Todos los días, dos y cuarto